¡Hola gentecilla! ¿Tal como estáis? Aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Bueno, vámonos ya a continuar. Nos hicimos flechas ayer antes de acabar el episodio. Y habíamos terminado de explorar todo esto, salvo el punto este que parece que está bloqueado. Yo supongo que el candado significa que todavía no podemos. Mira, una ramita para mí. Y bueno, parece que las cosas guays, los trajes, las mejoras de los armas y todo eso son con cosas importantes. Y con importantes me refiero a cosas raras. ¿Vale? Parece que hay bastante fauna. Y me resulta curioso porque parece que spawnean todo el rato. O sea que es posible farmear las cosas. Es la sensación que me da. Y bueno, pues parece que estamos yendo al infierno, pero os prometo que no. Que es que eso es la luz de una bengala. ¿Cómo ir? No lo sé. No sé cómo tengo que llegar aquí, la verdad. Por aquí. Uy, quiero subir. Vamos a mirar el mapa un momento porque me estoy perdiendo yo o qué. Ah, es que tenemos como dos sitios por los que ir. No sé. Este sería uno. Vale, tenemos que ir desde los cables. Pero, ¿cómo he llegado a los cables? Porque me queda también... Porque me queda también... No sé. ¡Nya! No llego a ese cable, ¿sabes? Quiero salir de aquí. De este sitio. Y no sé cómo. Y es que por aquí ya no hay ningún cable. O sea que... No sé. Bueno, vamos a darle a la Q. Que nos digan por dónde tenemos que ir y ya está. Sí, sí, sí. Sé que tengo que llegar ahí, pero... Ah, mira, por ahí. Vale. Joder, soy tonto, estoy ciego. No he visto esto. Y es que la parte roja está como que me obtusa. ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Nieve profunda. La nieve entorpece el movimiento y limita algunas acciones. Vale. Está bien saber eso, ¿no? ¿Y esto qué es? Vale, eso es la que teníamos que ir por acá. Ok. Y por aquí no tenemos mapa todavía de las cosas ni nada. Tío, es que puede haber... Por cierto, tiene que haber alguna misión por aquí porque no la hemos hecho todavía. No la hemos visto. O sea, no tengo ni idea de qué misión habrá. Como... ¿Os acordáis que en el otro lado había rompido unas trampas o algo así? Con las pistólicas. Vale, parece que estamos en sigilo. Pues estarán por aquí, digo yo. ¿No? A ver. Me están diciendo que se os hacen súper cortos los episodios. A mí también. F para esquivar. Hostia, todo. Corre, Lara, corre. Lara, corre. Me cago en todo. Corre, loca. Vaya, escurras para correr, Ángela. Acuérdate. Oh, no. Hostia, tú que gore, ¿no? Es un poco gore. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, o sea que tenemos que... O sea, claro. Nos lo han explicado hace nada. Qué hijos de puta. O sea, que tenemos que intentar evitar, sea como sea, las zonas con nieve. No sé por qué, si no nos pillan y nos matan. Madre, amor, hermoso. F, F. Estoy inflando la cara. Corre, loca. C. No, tío. Súper complicado. Oh, Dios. Es súper complicado. Oh, no. Esto no. Vale. La primera carga del juego es súper larga. C, digo yo. Y F. No me lo están diciendo. Lo tengo que intuir, ¿eh? Me han quitado el piolet. Me he quedado sin el piolet. ¿Es posible que me haya quedado sin el piolet? ¿Marcamos que es posible? What? ¿Qué es esto? Oh, de cuando eran unas chiquitajas. Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papi. Ven aquí, pequeño mono. ¿Vas a irte a otra aventura? Sí. La mayor hasta ahora. Vale, pues he decidido que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado. Pero esta vez es muy peligroso. Sí, iría a poner ahí. Lara, escúchame. Algún día dejarás una enorme huella en este mundo. Me harás sentir orgulloso. Ok. Un momento, cariño. Tengo que cogerlo. Vale, un recuerdo de cuando éramos pequeñas. Ah, no. Pues el violente seguimos teniendo. Pues yo juraría que eso le ha quedado encrustado en el cráneo el oso. Tengo que vendarme esta herida. Vale. Recursos curativos. Vale, nos están explicando cómo curarnos. En casos de... Supongo así, ¿no? Ah, vale. Esto. Los frutos estos. Vale. Vale. No puedo usar esto. ¿En serio? Es que hay algo, tío. O sea, no me toquéis la moral. Seguro que ahí había algo interesante. Pero no me dejan usarlo. What? ¿Cómo vas? Vale. La curación requiere recursos de hierbas y tela. O sea, y nos curamos. Hostia, tú. O sea, que... Wow. O sea, que ya no nos vamos a curar automáticamente. Me mola eso. Porque siempre en los Tomb Raider siempre había botiquín y ese, cosas de esas. Tengo que pasar por donde el oso. Vale. Una mejor habilidad. Vale. Tenemos... Hemos subido de... De nivel. Seguramente no hubiésemos subido de nivel si no hubiésemos explorado todo antes. Segurísimo. O sea, lo que quieras. O ya estoy bien. Ya estoy curado, al menos. Tengo que pasar por donde el oso. ¿Dónde estamos, por cierto? Tabulación. Vale, sí, estamos aquí. O sea, que tenemos que dar la vuelta entera otra vez. Vale, vamos para acá. O sea, no me estás jodiendo. O sea, había un montón de setas en el anterior sitio, ¿sabes? Vale. Vamos. Que no me jodas tú, ¿sabes? Ahora tengo que ir a la cueva otra vez, a por setas. Es que había la cueva setas, ¿os acordáis? Mira, aquí hay recursos. Restos, no recursos, perdón. Vale, y ahora desde aquí... ¿Y cómo llego yo allí? Es que no puedo llegar ahí, ¿verdad? No sé. No sé cómo llegar ahí, la verdad. Bueno, vamos a por las setas que estaban en la cueva, si no recuerdo mal. Efectivamente. Mira, una cueva que exploramos ayer, que ya... Podríamos explorar en otro momento. O sea, ahora. Pero claro, como no sé cuándo voy a volver a pasar por los sitios... Vale, por aquí. A lo mejor ahora se me desbloquea el este, ahora que hemos vuelto. Vale, tenemos que hacer un veneno para el uso, ¿no? Y poder pasar... Oye, pero se me está gustando las mecánicas de esto, ¿eh? Aquí hay setas. Voy a coger más, ¿eh? Había más. O sea, que voy a coger más. Que me dan experiencia, además, recoger estas cosas. Mira, aquí hay más. Cojo y ya está. Vale, pues tenía ya razón que eran venenosas. Normal, cuando veis una seta... O sea, no con más setas del campo va a empezar. Pero si tenéis la duda de si son venenosas o no, si son de colores vistosos... Lo normal es que sí. Vale, no hay nada más. Solo había tres. En esta cueva. Perfecto. Vale, pues vamos a ir al campamento en un momento y vamos a subirnos una habilidad. No sé cuál va a ser, pero yo creo que... Lo que me dé experiencia. Lo que me dé bonos de experiencia. Yo creo que sea lo más rentable. Si hay algo que me dé bonos de experiencia, reitero. A ver, no lo sé. Aquí cabía. Aquí habría algo que ya está explorado, Ángel. No pierdas el tiempo en esto. A ver. Vale, estoy volviendo bien al campamento. Me cuesta orientarme, la verdad. Pero no tanto, como creéis. Vale, tenemos que preparar un veneno en el campamento, supongo. Y aparte... Y ahora... Ole, ole, saltando ahí. Ahí está nuestro campamento. Bien. Vale, pues primero la habilidad, yo creo. Habilidades. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Tenemos... La hematona recibe menos daño por disparos. Reduce notablemente el daño producido por fuego de explosiones. Incapacito a los enemigos a esquivar sin armadura pulsando F en un momento preciso. Saquea automáticamente a los enemigos. En un momento, esto no lo veo útil. Gana la posibilidad de recuperar flechas al saquear enemigos caídos con tu arco. Esto creo que me interesa, eh. Aumenta el control de tiempo apuntando. Esto puede estar interesante. Los animales brillan cuando usas el instinto. Fabrica los objetos a rozadizo más rápido cuando estés en movimiento. Los enemigos matados o derribados con objetivos dan más experiencia. Fabrica las bombas explosivas a partir de... No. Aterriza suavemente. No. Encuentra objetos de desafíos más fácilmente usando distinto de supervivencia. La verdad es que esta me atrae. Pero yo creo que para no gastar muchos, de momento esta, ¿no? Yo creo que sí. Pero la siguiente va a ser esa, eh. Ya os lo digo, vamos. Y aquí en armas tenemos que hacer... Oh, ¿podemos hacer algo? No, pero tenemos que envenenar nuestro arco, ¿verdad? O sea, nuestro este. El mando forjado... Ah, no. ¿Qué puedo hacer de esto? Amigo. Me he mejorado el mango reforzado de estos. Está bien. Porque hemos encontrado los restos. Que es lo que nos hacía falta. Perfecto. ¿Y cómo hago el... ¿Cómo hago el... El veneno? ¿Quiere hacer veneno? ¿Quiere hacer veneno? ¿Cómo hago veneno? No sé cómo tengo que hacer el veneno, la verdad. Pero no me sale ninguna exclamación ni nada. No sé. No, no. Tengo que hacer veneno y ya tengo todo. A ver. A lo mejor... A lo mejor no lo explican ahora. Vale. En la mesa del trabajo de aquí, justo, ¿no? Vale. Que era lo que no podíamos... Ah, no. Pues no era ahí. ¿Y entonces esto? ¿Cómo lo hacemos, tío? Sigue bloqueado y no sé cómo. A lo mejor... No son los nidos. No, no son los nidos. Pensaba que... Estaba pensando que a lo mejor eran los nidos... Los que me daban... Los que me daban el desafío. Pero no sé qué podría ser, la verdad. Se que los nidos, si los tiramos... Podemos coger las plomas. Para hacer más flechas. Estoy mirando a ver si hay algún ciervo. Porque los ciervos dan pieles y parece que son importantes. Nos hemos mejorado un poquito del pico, si está bien. ¿Y a dónde estamos yendo ahora? Aquí es donde está... Lo que está bloqueado. Yo no sé por qué está bloqueado. Pero aquí hay algo. Y no me ha dejado cogerlo. ¿Y a dónde tenemos que ir? Era un poco más para allá, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale. La verdad es que no sé dónde es. Mira, aquí tenemos restos. Ah, vale. O sea, que me faltaban... Me faltaba algo que hemos cogido aquí. Ok. Vale. Pues por eso me los dejaban. Estoy yendo un poco aleatoriamente. A ver si os soy sincero. Me quiero orientar sin mirar muchos mapas. Aunque, bueno. Mirar esto de vez en cuando, pues no está mal. Vale. O sea, el menú para acatar las flechas venerosas. Vale. O sea, que es en armas. ¿Por qué no me deja? O sea, se ha fastidiado esto. ¿Cómo va? No veo nada, ¿eh? ¿What? No. Tabulación no, ángel. ¿Se me ha bugueado esto? O sea, es cosa mía. Vale. Ahora sí me han dejado. Munición. Voy a hacer flechas venenosas. Flechas normales. No. Quiero hacer flechas venenosas. Vale, hemos hecho ya flechas venenosas. Vale. 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 En estas horas tenemos que usar para lo que... Necesito descansar. ¿En serio? Claro. ¿En serio? Qué frío. No puedo más. No, escúchame tú. Este descubrimiento es muy importante. No me importa mi reputación. Me estás amenazando después de todo lo que... ¿Hola? ¿Hola? ¿Papá? ¿Qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día lo entenderás. No quiero entenderlo. Solo quiero que pares. Hostia, Lara también. Oh, Lara también se ha enfadado con él. Sofía, no te pares. Sofía, no te pares. Vamos, los tenemos. ¿Quién es Sofía? Vamos. ¿Qué mierda es Sofía? ¿Sería de las que venían con nosotros? Todo el campamento. No sé, digo yo. Y ahí hay fuego y no la habéis visto hasta ahora. ¿En serio? Sí, anda, vete. Lara, vete. Bueno, ya no estamos ahí, efectivamente. Vale. No estamos ahí, está claro. Evidentemente hemos estado aquí, ¿sabes? O ha habido alguien que ha estado ahí, porque si no... ¿Y qué mierda es eso, Sofía? No lo sé. Y porque no tengo armas. No entiendo. Hay cosas que no entiendo. Aguantigo, yo tengo que mover a este. Usar los matorrales para que no te vean. Vale. Tenemos entonces... O sea, queda tres enemigos. Vale. Vale, entonces... Yo creo que tendríamos que dar la vuelta mejor, ¿no? Completa desafíos para ganar experiencia. Ah, ¿esto es un desafío? Vale, no tenemos que ir por ahí. Vale. Entre... Pues no puedo apagar mi luz, tío. F. H.G. ¿No puedo apagar la linterna? Es que es muy cantoso llevar una linterna, ¿sabes? Date la vuelta. Vale. Fácil. Las bajas sigilosas dan... Oh. Conversación unilateral. Logro desbloqueado. Porque le hemos dejado al solo... Ahí solo... Al solo... Al pobre hombre solo hablando. Ok. Pues me falta... Alguno más. ¿Cómo voy en sigilo? No puedo ponerme yo en sigilo a tomar... Onda, mira. Unas setas aquí. Hay aquí. Fíjate, tú. Para castear un montón de... Vale. Madre, amor hermoso. Las bajas en sigilo son muy importantes. Ahí tengo matorral. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nos estaban replegando. Era una treta. Sí, que era ahí fuera. No le veo, la verdad. Está por ahí. Mira, está ahí. Joder, con lo mal que se me da miedo el sigilo. Oh, mira. Ahí había alguien. Vale. Tío, esto es muy cutre. Lo de ahí que no puedo apagar mi linterna. ¿Sabes? Nos ocultamos mucho mejor... Por estar vestidos como estamos vestidos. Eso está guay. Como te acerques te voy a reventar. Así te lo digo. Así te lo digo. Uh. Vale. Eran tres, ¿no? Pues creo que ya. Baja sigilosa. Efectivamente. Y desafío completado. Este era el desafío de aquí. Aprendiz voraz. Muy bien. Pues vamos a ver qué tenía este. Oh, nos han mandado créditos. Vale. He visto que este juego premia un montón completar las cosas. Porque te dan créditos para desbloquear cromos luego en Steam. Está muy guay, la verdad. Lo han hecho Chachi Pistachi. Vale. Pues creo que hemos subido nivel. Así que... Efectivamente. Y puedo mejorar un arma. Pues evidentemente lo que vamos a conseguir es esto. Quiero esto. Ojo para los detalles. Yo creo que es lo mejor. Ah, vale. Se pone en negro porque no puedo. Vale. Entonces tenemos aquí una mejora disponible para el arco. Y lo vamos a hacer. Mejorar el tiempo. ¿No? Este ya está. Pues mejoramos el tiempo. Poco tiempo he apuntado. Ahí estamos. Perfecto. Me está molando mazo este juego. Os lo digo en serio. Estoy enamoradísimo. Vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Vale. Pues ya no hay enemigos, en teoría. Y ahora a lo mejor se nos ha desbloqueado. A ver. ¡Ja, ja! Ahora tenemos eso. Tenemos un documento y un... El desafío está hecho y se nos ha desbloqueado un documento. Que supongo que será porque el... ¡Uy! ¿Qué es eso que brilla? ¡Uy! ¿Qué hay más? ¿Qué es eso que brilla azul? ¿Por qué va a ser? ¡Lara! Me molaría que se diera la vuelta ahora y aprovechar esto. No. Se está tirando. Ok. Brutal. Esta me ha encantado. Brutal. Me está encantando esto, ¿eh? Eh, eh. Perdón, eh. Eh. Me está encantando matar así. Pero muchísimo, ¿eh? Están premian... Premian un montón en sigilo. Eso mola. Porque si quieres experiencia, suerte y nivel. Este parece que no se va a mover de ahí. Y me da a mí que todas no vamos a poder hacer. Reliquias, documentos. Me faltan dos. Baules me falta uno. Y desafío está completado. Que no sé qué era. El desafío, la verdad. Luego, nada. Se es un poco momento. No podemos sentar a puerta. Después se retiraron. Se alejaron del centro. Era una maniobra coordinada. Intentan dividirnos. Los de inteligencia laica. Estos no son capesinos. Sí. Usan práctica de... Han salido a ir a cual las comunicaciones. Nada más bien. Vamos a necesitar... Claro, aquí hay dos. Pero había otro por ahí solo. Vamos a aprovecharnos de ese. Ese de ahí. Paso rico. No vendrás para acá, ¿no? Igual debería disparar. Igual... A esos dos que están juntos, evidentemente. Pero si puedo ganar experiencia... Currándome un poco lo voy a hacer. O sea... No tengo ningún problema, además. Vale. A ver. Por esto... Por aquí va a pasar. Pasará. No pasará. A ver qué cosas más veo. Vamos a mejorarme esto. Ahí veo recursos. Si no, no me han visto. Bueno, en realidad. Los disparos en la cabeza también dan muchos puntos, ¿sabéis? Y me he hartado de estar esperando. Vale, aquí tiene que haber algo ahora. Ahí está. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantin dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Ok. Perfecto y maravilloso. Pues voy a sacar a todo el mundo, evidentemente. Porque son mis flechas. Bueno, esto me ha sacado las flechas. Pero los recursos son los recursos. ¿Sabéis? Esto no puede usar nada de esto. Las garrafas estas las podemos usar como... Para soltar y todo eso. Si no lo están explicando ahora. Pero pasando olímpicamente. ¿Sabes? Y aquí está el último que nos hemos cargado. Ah, pues ya lo habíamos registrado. Ok. Pues avancemos, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Es verdad. No podemos hacernos esto. Baúl. Está aquí el baúl, seguro. ¿Vamos a ir un poco más adelante? Joder, tú. O sea, es que parece... Están aprovechando bien los escenarios. Me mola un montón, la verdad. Porque te ayuda a prenderte un poco todos los escenarios, ¿no? Hacer esto. ¿Por dónde era? Lo estoy perdiendo yo solo, ¿verdad? Sí. Era por un árbol. No me acuerdo, pero no... No me acuerdo tarde. ¿Por ese árbol era? Sí. Hola, árbol. Aquí estamos. La puta nieve alta. Qué asco da. Joder, ahí había puesto algo. La verdad. No, voy a dar a la Q. A ver si nos sirve... Uala, todo lo que hay aquí, chaval. Pues nada, habrá que matarle, ¿no? Con veneno me quedan dos. Pero puedo fabricar más, en teoría. ¿No? Vale, esto nos están dejando básicamente decidir, ¿no? Si queremos... Mmm, interesting. Mejor atraerlo fuera, vale. Ahora cojo esas setas, ¿eh? Las he visto. What? ¿En serio? Es que no me lo creo, ¿sabes? Tío, le estoy envenenando encima. No sé cómo tirar las de veneno. Creo que no me he cambiado las... Creo que no me he cambiado las flechas y no sé cambiarlas. No me han... No me han... No me lo han explicado, yo creo. Derrota al oso. C. Si hago así... No. ¿Cómo cambio de...? ¿Con la rueda al ratón? No lo sé. Vale, no. Vale, sí. Con la rueda... Con el botón de la rueda, chaval. Disparo veneno... Flechas venenosas. Mejor tendré que dispararle con alguna de estas, ¿no? Digo yo, a ver. ¿Puedo fabricar en un momento? No. Y para... Y para... Leyenda, centrada, misiones, desafíos... No puedo fabricarme flechas. Mejor atraerlo fuera. Vale, ya está. Ya os he visto. Corremos. A ver si me... Si me aclaro. Porque... Me quedé enganchado aquí, tío. Oh, pero le maté. Ok. Nos ha costado solo tres flechas, en serio. Piel de oso. Una espérez fabrica... Tuernos especiales y mejora las armas de los campamentos. Ok. Mola. Ve al bazar para canjearlo. Vale, nos han dado una piel de oso. Vale. Y vamos a ver... Aquí había setas, si no recuerdo mal. O no. Me las había pasado. No pasó nada. Tenemos muchas. Aquí tenemos esto. El baúl. Ah, vale. Tengo que pulsarlo varias veces, vale. Ahí estamos. Pieza de pistola semi-automática. Perfecto. Fuerza los baúles para encontrar las piezas de arma y mejorar herramientas. Recoge todas las piezas de un arma para desbloquearla en los campamentos. Ok. Me faltaría aquí algo, ¿no? Me falta un documento aquí. Hola. ¿Dónde estará el documento que había aquí? Aquí en teoría hay un documento. Ah, mira aquí. Pues la vamos a dejar por aquí, chicos. Después de este... Después de este... Relato. Las órdenes de la trinidad son claras. Debo perseguir al falso profeta y a sus adeptos hasta los confines de la tierra y acabar con sus elegías. Sin embargo, aunque pensé que podría alcanzarle hace meses, sigue esquivándome. Está cruzando las tierras házaras, al otro lado de las montañas del Cáucaso. Aquí, me encuentro en desventaja. Hablo una decena de lenguas del imperio. Pero en el interior a veces solo puedo comunicarme a través de una espada. Por lo que parece, el profeta habla todas las lenguas. Como si hubiese nacido para ello. Bueno, pues bueno, gentecilla. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Y en darle like, favoritos y suscribiros a mi canal, que son cuatro clics. Y me haces feliz. Y para lo que es sugerencia, bueno, dejáis en los comentarios o en el Twitter, que es un esquizón, como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. Zaito. Adiós.